El día de hoy te voy a mostrar cómo podemos realizar una corrección de color sin haber grabado con un perfil logarítmico. Vamos a usar DaVinci Resolve en su versión gratuita para que todos logremos los mismos resultados. El primer paso será crear nuestra estructura o árbol de nodos, así que vamos a agregar un total de 5. Les recomiendo que los acomoden de esta forma y los renombren de la siguiente manera para que sepan que vamos a trabajar en cada uno de ellos. El primer nodo se llamará primarios, aquí vamos a trabajar la exposición y balance de blancos de nuestro vídeo. El segundo se llamará curva, aquí vamos a trabajar el contraste mediante la curva de tonos para lograr resultados no destructivos. El tercero se llamará look, aquí vamos a trabajar la división de tonos para crear colores complementarios. El cuarto nodo se llamará CST, aquí vamos a trabajar el espacio cromático del vídeo. El quinto llevará por nombre loot, aquí vamos a agregar el loot gratuito de DaVinci Resolve, el cual ya viene incorporado en el programa. Ahora les iré mostrando cómo es el flujo de trabajo una vez hayamos hecho nuestro árbol de nodos. Nos dirigimos al nodo CST y agregamos el efecto llamado cambio del espacio cromático y configuramos la gama final en Cineon Film Log. Esto es porque el loot gratuito de DaVinci trabaja con esta gama, así que es necesario este paso para lograr un buen resultado. Enseguida nos vamos al nodo de loot y damos clic derecho, después en loot, después en Film Log y después en Rex 709 Kodak 2383 D60. Este sería el loot con el que vamos a trabajar y darle los colores cinemáticos a nuestro clip. Como podrás darte cuenta el vídeo se torna demasiado sobreexpuesto por lo que nos dirigimos al nodo de primarios y vamos a corregirlo. Te recomiendo usar la rueda de offset y la rueda de gama, los valores o la cantidad dependerá de tu vídeo. Ahora agregamos contraste en el nodo de curva haciendo un punto en los medios tonos y lo bajamos un poco. Si aún las altas luces se ven demasiado marcadas te recomiendo bajar este punto de la curva. Vuelvo a repetir, los valores o cantidad dependerá total y únicamente de tu vídeo, así que no copies lo que yo hago, ajústalo a tus necesidades. Por último para darle esos tonos orange and teal nos dirigimos al nodo de look y vamos a empujar nuestra rueda de offset hacia tonos fríos azulados. Y para contrarrestar nos vamos a la rueda de gama y empujamos hacia tonos más cálido. De esta manera creamos una división de tonos complementarios. Después de estos ajustes el resultado final sería este, colores mucho más cinemáticos y placenteros a la vista y solamente usando un vídeo en REC 709 sin ningún tipo de perfil logarítmico. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial, si fue así deja tu like y un comentario que me ayudarás muchísimo a llegar a más gente. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido nuevo. Sin más que agregar nos vemos en el siguiente, chao.